Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, independiente de esos enemigos, aquí estoy, y algunos que dicen ser amigos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ay nama, ay nama, se nos venga, ay nama, deje trabajar, ay nama, lo voy palandito pa' atrás, ay nama, escucha esto, ay nama, escucha esto, ay nama, porque aquí estoy, ay nama, aquí estoy, ay nama, aquí estoy, aquí estoy, pa' que te pague la cara. Aquí estoy, Ecuador, de Roy, mi J, preserv, mi J, jokingly,ısı que my me in myaczyns, y ambas, ay nama, aquí estoy, otra vez, las reclutamos, adjime, 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 eso son pa' los ocho que llegaron de Open. Titina, no para más que la cosa está dura, mija, tranquila Echale más agua al caldo que llegaron invitados, mija, fíjense de cómo es esto, fresco ¡No me dores esto otra vez! ¡No! 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 Era Promedio 20 y aquí estoy. ¡PBSategoría! ¡No! ¡PBSega! ¡No! ¡No! Solo claro! Sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos en la página Facebook de Dialogando con Latinoamérica Dale, pedinos vos también la amistad Y comenzamos con el jueves 2 de octubre Fabrizio Turco, Bárbara Escafati, Guillermo Almarza Morena Scardacci Silmani Cumara Stefano Polastri María Gracia Trombetta Rosalia Cicarelli Marco Gentile Renato Messeri Alessio Giuliani Venerdì, viernes tres Adriana Ferrara Gioielli Fattati Paola Romano Maria Favri Giuliano Marinelli Massimiliano D'Angeli Sabado cuatro Angela Caligiuri Antonino Abate Massimo Piccardi Carlo Masei Francesco D'Angeli Selenia Valdavia Selenia Valdavia Violet Flower Joaquin Correa Saro Portovenero Anna Maria Anna Maria Radauce Michela Albin Ciada Fassalari Cinebra Norsoli Emma Pardini Monica Porra Luna e sei Veronica Closè Alessio Torreggiani Iano Crivaro Fulvio Consolino Pensier Angeli Giovanna Fracazzi Silvia Capuano Wanda Cavecchia Silvia Cavalieri Enzo Puro Y ahora el martes 7 San Franco Messina Maria La Salvia Paolo Gizzi Francesca Perri Giovanni Sannola Loredana Granieri E Virsel Caraco Y hoy 8 de Octubre Laura Salviato Andrea Azuloni Inés Lodo Vincenzo Basile Susana Azulis Noa Benetti Valeria Peche Piera Sanna Valentina Petrucci A todas y a todos Felicitaciones Y no les auguramos Solo de ser felices Sería demasiado fácil Le auguramos también De saber encontrar La felicidad En cada pequeña cosa Que lo circunda Feliz Feliz Cumpleaños Noa Benetti y tomamos el avión de vuelta vamos en voto obligado estamos en brasil llegamos a brasil ya hace 23 grados y está parcialmente nulado vamos con las elecciones en brasil la primera vuelta la ganó la russet con el 41,5 por ciento cuando el 25 por ciento de los indecisos eligieron el panorama electoral cambió totalmente y entonces al segundo puesto nos encontramos con el conservador aesio neves que tiene el 33 5 por ciento mientras que la silva quedó relegada al 21 3 para aesio neves 54 años economista pero político de este desde hace 21 años que fue diputado y gobernador del estado de minas gerais juegan a su favor la recesión y el fantasma de la inflación que llegó al 6,5 por ciento además es obvio que fustigará a la russet y a su partido por los constantes casos de corrupción los mercados al saber que neves disputará la segunda vuelta festejaron y la bolsa el lunes pasado creció 8 puntos el 26 de octubre se realizará la segunda vuelta quién ganará ganará la russet con su política orientada hacia lo social o ganará neves mucho más liberal pero que para cubrirse las espaldas prometió que mantendrá los principales programas sociales impulsado por la russet y ahora escuchamos a tres grandes de la música de brasil a antonio carlos robin vinicius de morales y toquino y el tema a felicidad y vamos a felicidad y 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 caigo en una lágrima de amor La felicidad es una cosa loca Pero tan delicada también Hay flores y amores De todas las flores En años de parcerias Todo de bom a latir Y es por ella ser Así tan delicada Que yo siempre trato De ella mucho Yo siempre trato De ella mucho La belleza no tiene fin Felicidad sí Tristeza no tiene fin Felicidad sí La belleza no tiene fin La belleza no tiene fin La belleza no tiene fin Son algunos años atrás No cantaba, no bailaba Mirándote más Era Jovín Toquiño El inicio Y la felicidad Te recordamos que para escucharnos en diferido En podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerán todos nuestros programas Ya transmitidos Entonces Ya sabes Dialogando con Latinoamérica Spreaker Te tomaste la caipiriña Lorenzo Sí Ok Vamos Vamos al aeropuerto Y tomamos el avión Dale Y llegamos a Colombia Bogotá Y mirá que pasa acá Llueve, llueve, llueve Hace 13 grados Vamos con la noticia de Colombia